Piura y la independencia La independencia en Piura fue promovida y usufructuada por los terratenientes y comerciantes criollos. Asimismo, la instauración de la república no transformó sustancialmente la estructura económica de la sociedad piurana. La antigua confrontación por tierras entre hacendados y campesinos fue resuelta a favor de los terratenientes. Por tanto, quedaba pendiente la solución del problema indígena. En Piura, después de la independencia, siguió prevaleciendo las prácticas semifeudales. Con frecuencia, los campesinos eran víctimas de abusos y extorsiones por parte de los hacendados. Era una costumbre los desalojos, los lanzamientos, acompañados con la destrucción y quema de casas. Francisco Javier Fernández de Paredes y Noriega era el típico hacendado despótico de esos tiempos. Piura y la independencia en Cutibalú Bicentenario del Perú. Somos libres, seámoslo siempre. Una producción de Cutibalú, gracias al docente Nicolás Cueva.